Ay, siéntate que me está dando arco Esto es lo que pasa por volar con Ryanair ¿Eso qué? La nave, la nave Un resplandor y hace boom ¿Esto qué? ¿Porbo? ¿Está entrando porbo? Dios, ¿qué pasa? Paranormal activity Paranormal activity 24 horas Más tarde Ay, Dios mío Me está mardiendo ¡Quillo! ¡Hay fuego! ¿Qué hay fuego? ¡Qué hay fuego! ¿Por qué? Dios mío, nos vamos a dar esos míos Que ven que vamos, dale ¡Dale, Manolo! Ay, Dios mío ¡Los chiquillos, chiquillos! Esto no funciona, esto está caducado Esto está caducado, loco Ha tardado 40 minutos en apagar fuego Ay, Dios mío, electricidad ¿Esto qué es? Altera ¿Tú lo querés, Alessa? ¡Alessa! Búscame en Amazon las cosas Que he sufrido un trauma craneal ¿Un trauma? O un traumatismo Porque no es lo mismo un trauma que un traumatismo Alessa Alessa Que me dejes Ay, Dios mío Me estoy agobiando ya ¿Esto qué es? La cruz roja Subir escalera Pues vamos ¡Ay! ¡Qué cerrado! ¿Eso qué es? ¡Ay, la nave! ¿Cómo está? La nave no pasa a la ITV, chavales ¡Zarta! ¡Ay, qué fría está al agua! Ay, por Dios Se me van a coger a los cojones ¿Qué estás hablando, hermano? ¿Qué estás hablando conmigo? ¡Mirón! Ay, esto es un mirón Un bolleur Romper piedra califa Digo, piedra caliza Califa, ve, tú guapas El chatarrero El chatarrero Uy, este pegue es raro Cuelo, cuelo, cuelo Pezgarry Pezgarry's mod Esto creo que es mangos tan Mangos tan ¿Qué pasa? Muy cuidado ¡Y ya! ¡Hostia! ¡Me cago en la puta! ¿Esto qué es? ¿Un cocodrilo? Bueno, un cocodrilo Acocrodile Hurt me más Me acaban de morder El PPP Oxygen Oxygen Oh Estos animales son nuevos Estos animales son nuevos Uy, qué bichos más rargas Una cosa muy rara ¡Eh! ¿Qué ha soltado? Ha soltado esperma Ha soltado Mira, un microondas ¿Esto qué es? Un soso marino Un soso Un soso Ya están aquí los lanzasperma ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? Se ha explotado ¿Qué ha explotado? ¿Qué te pasa? Se ha tirado un pedo ¡Ay, qué puerco Y con animales más puerco ¡Ay, qué asco! De verdad Yo me voy para arriba Usar ¡Uh! Usar La Electricidad Usar Ah, que ahora puedo fabricar Cosas ¿Esto qué es? Aceite Aceite para freír unos huevos Fritos Yo ¿Esto qué es una impresora 3D o qué? Guapo, ¿sabes? Anda Anda Pero bueno ¿Qué más es ser pez frito a la plancha? Un cusillo Perfecto Siempre me ha gustado ser un poquito Gitanito ¿Mira qué? Mira el cocodrilo, hijo puta Se lleva Se lleva La chatarra para mí La chatarra para mí ¡Ay! ¡Ay, que me ha pegado el jabrón! Hijo puta Te había pegado, ¿eh? Te había pegado con Con mi navaja ¡Ay, que me persigue! ¡Ay, hijo puta! Ven aquí, cara alfombra Ven, que te rajo Ven Calla mi primo Ven Hijo puta Te había pegado Te meto así en los ojos Y no me dejó el mierda Ven Toma, navajazo Ahora que Ja Ja Y tú corre Tú corre Ya he visto lo que te hace El Matthew El Matthew Si come algo Come algo Como te meto un meco Te va a comer mi puño Ah, mira Tengo pa' hacer aleta Perfecta, tú Mira, la aleta Es de Carlón Mi nombre es Matthew McConaughey He realizado Un aterrizaje Forzoso En este Y no es Tepito Planeta Me gustaría pedir Una pizza Que va Para las nueves Yo guapo, ¿no? ¿Tú qué? Aerosaco Aerosaco Mira cómo se ilumina todo Ay, qué chulo Esto parece avatar Aquí, ¿qué hay tú? Una disco Una discoteca Anda, es un rico mango Es un mango maracatón ¿Alguien ha pedido Un platito de navaja? Esto que es una manzana, tú Ay, no Quitaín Quitaín ¿Qué ha pasado? Una granada de mano Houston Acabamos de tener Un problema De terrorismo Subacuético Baby, be my fire Baby, be my flame Baby, be the softly burning embers Through December Into June How's your name?